Hola mis amores, bueno les voy a comentar, bueno les voy a hacer una pequeña entrevista aquí a Jorgito, mi nuevo amigo para ver este, conocer un poquito más de su historia, ustedes ya conocen su historia pero escúchame la opinión de él y su respuesta A ver, Jorgito, quiero saber cómo te sientes cada vez que varias personas, no sé, te juzguen por tu pasado Te sientes bien, te sientes mal No, es que se quiera cada vez Te sientes bien, no le das importancia a esas personas Y eso está bien, eso está bien, que no escuches y no veas esos malos comentarios, para que puedas seguir adelante Oye, y sobre el tema de que, ¿por qué grabas solamente a chicas? Porque no me quiero, no me quiero, o sea, tú quieres, tú quieres y te gusta Y aparte no le haces daño a nadie, aparte eso les gusta a ustedes Oye, ¿qué es el tema este? No sé, ¿qué más le puedo preguntar a Jorgito? Oye, ¿estás enamorado? ¿Estás enamorado ahora o ya no? Ya no ¿Ya no? ¿Cómo así? Ay, qué lindo Ay, me extrañas todavía Ay, qué lindo Pero oye, la gente te puede juzgar por eso, o sea, te puede decir Ay, no, ¿sabes qué? Esa chica ya borre ¿Tú qué les puedes decir? No sé Ay, ya, la gente es así ¿La gente es así? Sí La gente, y cuando dicen, ay, Felipe, ¿por qué lo sacas en los videos si ese man no cae bien? ¿A qué amé? A Felipe, Felipe Ay, me salió así No, pues tienes que decirle, eso me importa, la gente dice Sí, sí, importa, así sigue la gente No, la gente es así Así Podemos hacer Oye, ¿qué tal las experiencias, no sé, el antes de que tengas fama con ahora que tienen fama? No sé, ¿cómo te sientes? Bien, súper bien Súper bien, súper bien, súper bien, miren, o sea que te sientes súper bien porque eres famoso ahora Sí Y antes de la fama, ¿cómo te sentías? Ah Antes de la fama, antes de ser conocido, ¿cómo te sentías? ¿Cómo eras? Ah, como que ¿Cómo amaba también? A ver, Jorgito, ¿a qué te dedicabas tú antes de que yo te saque en esa entrevista? Ah, ay, el chupete Ajá, exacto, antes de que yo te dé el chupete y digas chúpalo y ya que te dedicaba antes qué es lo que hacía cantar con unos chicos cantaba donde cantabas por ahí y una fiesta y cierto que vendías escoba como venía yo sé toda la vida pasión y muerte de ahorita también tenemos que vender uno de estos días así como para hacer un vídeo y que vendía escoba y todo bien ayudándole a un chico no sé que vende escoba y nosotros le podemos ayudar si tú gritas y yo también grito porque yo tolo con tu pan pero bueno ya, chévere bueno, gracias por contar tu experiencia